Si vieran que perro se siente en extrañar a esa mujer Nomás cierro mis ojos y la empiezo a ver Diciéndome un te amo Un te amo que en su momento me hizo volar Y ahora me causa llanto y me da pesar Les digo que la miro en mis sueños y la recuerdo en mis locos pensamientos Sus labios, su sonrisa, su cuerpo No, pues ya se quedó bien marcada aquí en mi pecho Y desde el fondo de mi ser nacen estos versos Que me hacen cada vez más terco Si vieras cuánto te extraño No dudarías ni un segundo en intentarlo Me duele ver como tú me has olvidado Y yo de terco aferrándome a tus labios Si vieras cuánto te extraño No estaría ni sufriendo ni llorando Realmente amor te estaría adorando Pero es inútil ya he quedado en el pasado Si vieras cuánto te extraño Te juro amor nos estaríamos amando No dudarías ni un segundo en el pasado No dudarías ni un segundo en el pasado No dudarías ni un segundo en el pasado